Hola a las mujeres de aromatizados les traemos el perfume favorito de la artista Shakira. El perfume favorito de Shakira cuesta menos de 10 euros, huele fenomenal y es ideal para llevar a diario. Este es un perfume floral y femenino, creado por la misma artista. Ideal para gastar muy poco. No hay nada mejor que un aroma nuevo para activar y estimular todas las regiones emocionales de nuestro cerebro. Y aunque no vamos a hablar exactamente de cómo funciona nuestro sentido del olfato, si vamos a descubrir una nueva fragancia de esas que son altamente adictivas y que cuestan muy poco, como estas aguas de colonia frescas de uso diario que te harán oler fenomenal como mujer 24-7 y con las que vas a ahorrar mucho dinero. En esta ocasión, tenemos la ocurrencia de hablar de uno de los perfumes favoritos de Shakira, la artista y exesposa del futbolista Gerard Pique, que nos ha llamado la atención por sus notas florales con un fondo de vainilla irresistible. La cantante colombiana tiene una colección de fragancias muy baratas, pero sin duda nos quedamos con su favorito llamado Dance Midnight. Un perfume de uso diario que envuelve la piel, el pelo y la ropa con los mejores olores. Esta eau de toilette es un perfume femenino que pertenece a la familia olfativa floral. Una versión seductora con una nota de salida cítrica combinada con grosella negra y la frescura verde de la pera. Su corazón denota dulzor gracias al regaliz, al jazmín, al nardo y al lirio. El fondo está compuesto de cacao y vainilla, dos ingredientes ideales que dan el toque de personalidad y hacen que el aroma se alargue sobre la piel. Pero lo mejor de todo es que solo cuesta 9 euros, por lo que podrás llevarlo a diario y reservar tu perfume de lujo en el armario para las ocasiones más especiales. Una vez más queda demostrado que no siempre los perfumes más costosos son los favoritos de los famosos. Las fragancias nichos no siempre son las más preferidas. Hasta aquí nuestro video. Ya saben mujeres tienen una opción económica de fragancia puede hacerla sentir como una reina de los aromas. ¡Gracias!